Estaba mi gorrión blanco sentado en un verde limón Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor Ay, 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 ¿dónde dejé a mi gorrión? Ay, 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 ¿dónde dejé a mi gorrión? Tu rodilla me dice mi amante, me levanto constante, constante Dame la mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca Daré la media vuelta, daré la vuelta completa Con un pasito atrás, haciendo la reverencia Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti Que no, pero no, porque te quiero a ti Gracias.